Cristo ama a los niños, cuantos en el mundo están, no le importa tu color a Jesús el Salvador. Cristo ama a los niños, ¿por qué? Cristo ama a los niños, sí de todo corazón. Guatemala, Ecuador, Puerto Rico, El Salvador. Cristo ama a los niños, ¿por qué? Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la vibra dice así, Cristo ama a los niños.